En el día de ayer, la Comisión Investigadora del Fraude del Ejército tenía invitado al exgeneral y excomandante en jefe del Ejército, General Fuentealba. Y nos mandó una carta, con anticipación la semana pasada, que se excusaba de participar en esta Comisión Investigadora. Es inaceptable que un exfuncionario público no asista a una Comisión Investigadora para dar cuenta de los hechos que se producen precisamente durante el mandato del excomandante en jefe, exgeneral Fuentealba. Precisamente el fraude en el Ejército que estamos investigando en la Comisión Investigadora se produce a partir del año 2008, pero se profundiza el año 2010 al 2014, precisamente cuando el exgeneral Fuentealba es comandante en jefe del Ejército. Han venido a la Comisión tres generales que pertenecían al CAF, Comando de Apoyo a la Fuerza, que era precisamente el lugar donde se ha focalizado este fraude. Han venido tres generales que estuvieron a cargo del CAF, tres generales que eran subordinados, dos de los cuales se encontraban en retiro. Lo que estamos haciendo hoy día, junto a los diputados Steroni, Soto, Espejo, Aldo Cornejo, Ricardo Rincón, es precisamente presentar un proyecto de ley de tal manera de fortalecer la facultad fiscalizadora del Congreso y en particular de las comisiones investigadoras, haciendo obligatorio a los exfuncionarios públicos durante los dos años siguientes a que dejen su cargo, que deben asistir a las comisiones investigadoras con una pena o inhabilidad de ejercer después un cargo público si no asisten a dicha comisión. Lo que nosotros en una comisión investigadora revisamos es las responsabilidades, más bien de carácter administrativo y político que se producen precisamente en este tipo de situaciones. Lo primero para hacer una buena investigación o una buena comisión investigadora es tener todos los antecedentes. Entonces, yo creo que este es el primer paso. Hay que visualizar otro tipo de medida y durante el transcurso, la verdad, del proceso o de aquí para adelante, hay que tratar de establecer con fuerza esta facultad fiscalizadora y hacer un buen trabajo. Yo creo que lo principal de una comisión investigadora es hacer un buen trabajo de investigación, de tener los antecedentes y las conclusiones que se establezcan en estas comisiones, cumplirlas de verdad. No dejarla en el baúl de los recuerdos. Pasa muchas veces que se aprueban los informes de las comisiones investigadoras y después nadie se acuerda de las medidas concretas que ahí se han establecido.